Música Esta tarde vamos a participar en una mesa redonda en la cual vamos a abordar un tema muy importante, que es las relaciones laborales desde una perspectiva psicosocial. Y vamos a abordarlo desde tres puntos de vista muy diferentes. Por un lado, los riesgos psicosociales, por otro lado, todo el ámbito de la selección de personal y otro ámbito muy importante, que es todo el asunto de la precariedad laboral y sus consecuencias en la salud de los trabajadores. Vamos a hablar del concepto de factor psicosocial, factor de riesgo psicosocial, y luego la forma de evaluar los riesgos psicosociales y algunos ejemplos reales de empresas y el sector en el que yo me desempeño, que es la seguridad privada. Vamos a dividir la selección de personal en sus fases correspondientes, daremos una serie de consejos y analizaremos cómo debe de gestionar un reclutador correctamente el proceso de selección. Yo vi muchas inquietudes en cuanto a los alumnos que tenían, sobre todo, del área psicosocial. Entonces, lo que quisimos fue aunar un poco lo que se estudia propiamente en el área de relaciones laborales, quizás un poco más de derecho del trabajo y demás, junto con lo que es ya la perspectiva psicosocial. La primera fase y la base de la procesión de selección en la que el objetivo es conocer la organización.